Primero, ¿cuándo nacieron y por qué nacieron? Para comenzar por ahí. Bueno, mira, Orden nació formalmente el 21 de enero del año 2012. Esto nació de manera muy incipiente por iniciativa de unos universitarios de la Universidad Central, de la Escuela de Estudios Políticos, en virtud de la franca decadencia política que ha venido atravesando Venezuela durante 55 años en aquel entonces. Surge la necesidad de agruparnos con una nueva forma de pensamiento político que diera respuesta a las grandes necesidades y calamidades que está atravesando Venezuela. Nacimos principalmente con el nombre de Orden, Organización de Estudiantes Nacionalistas, porque en principio estábamos abarcando todo el espectro estudiantil. Con el pasar del tiempo y en ir modelando el ideal, el ideario, como columna vertebral del movimiento, pues vimos que muchísimos sectores del país se están interesando por la idea. Tal es el caso de profesionales de todas las áreas, obreros, campesinos, amas de casa, jóvenes universitarios, jóvenes bachilleres. Entonces nosotros vimos que no podíamos encapsularnos meramente en el tema universitario, sino que teníamos que ampliar nuestro radio de acción, como en la práctica lo hicimos. Naturalmente inspirados en el nacionalismo, un nacionalismo muy auténtico, un nacionalismo muy autóctono, criollo y venezolanista, que se diferencia totalmente de cualquier forma de nacionalismo que se haya dado en el mundo, que se dé en el mundo. Y en esto hago un especial hincapié con relación a los nacionalismos europeos de primera mitad del siglo XX. Antes de pasar por allá, quiero que me cuentes, tú estabas en ese movimiento de la UCB cuando se inició orden. ¿Quién fue el integrante más viejo? Mira, yo soy de la vieja escuela, fundador del movimiento. El movimiento inicialmente se funda con Aristella, un grupo político de la escuela. Aristella se funda yo ya saliendo de la universidad. Sin embargo, ya nosotros teníamos ya las conversaciones hechas y bueno, los muchachos siguen con el proyecto Aristella dentro de la escuela de estudios políticos. Al ver cómo caló dentro del sector estudiantil de la escuela la propuesta de Aristella, que entre otras cosas era el mérito, el trabajo, y que sin tener una maquinaria política de respaldo, se lograron conquistar puestos de elección nunca antes vistos, centros de estudiantes, consejeros de escuela, consejeros de facultad. Entonces, bueno, vimos que esta propuesta era de más trascendencia de la que nosotros llegamos a imaginar. En el 2012 o en el 2013, o sea, los años después de la creación, ¿cuáles fueron específicamente los centros de estudiantes o los cargos de elección popular, como tú dices, que ganó Orden? Mira, Orden no, en principio Aristella ganó el Consejo de Escuela y el Consejo de Facultad de la Escuela de Estudios Políticos. No nos ampliamos dentro de la universidad porque el ideario creció veriginosamente y se expandió en muchos sectores del país. Y decidimos abrir nuestro radio de acción, no solamente a las universidades, por eso es que el movimiento ya deja de ser meramente estudiantil para abarcarlo a todo lo nacional. Ok. En este momento, ¿quién conforma Orden? Mira, ¿quiénes conforman Orden? Bueno, ahorita estamos estudiantes universitarios, profesionales, hay amas de casa también, integrando Orden. Orden está en Caracas, está en el Táchira, está en Mérida, está en Trujillo, está en el Zulia, está en Lara, está en Carabobo y está en Aragua. Nosotros nos dimos cuenta de la necesidad de formar unos cuadros plenamente comprometidos con el país en las cuales el perfil sea no solamente el amor a la patria y el sentido del deber, sino también un perfil académico, intelectual, que le permita estar a las alturas de las necesidades que requiere Venezuela en relación a la cualificación que requieren sus gobernantes. ¿Qué quiere decir esto? No cualquiera puede gobernar, no cualquiera por el tema de la inclusión puede decir de que va a ser gobernante. Tiene que haber una calidad comprobada en función de un perfil exigido. Ok. ¿Qué busca Orden en este momento? Mira, nosotros tenemos varias etapas en la planificación del movimiento, algunos objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. En lo más inmediato, nosotros estamos concentrados en la organización del movimiento, en la formación del movimiento, en la formación de la parte ideológica y en la parte académica y en la expansión del movimiento. Ya como hemos crecido notoriamente en la parte de la organización del movimiento en el interior del país, estamos ahora creando conciencia en los ciudadanos con relación al tema político, con relación a la conciencia nacional, con relación al sentido del deber y con relación al sentido de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque durante muchísimas décadas al ciudadano venezolano se ha educado en función al facilismo, en función de ser un sujeto pasivo. ¿Y qué quiere decir un sujeto pasivo? De que sea aquella persona que se siente a esperar las dádivas del gobierno. Nosotros, por el contrario, creemos en el mérito, creemos en el trabajo como medio de superación, tanto individual como nacional. Y en este sentido, nosotros tenemos que romper los paradigmas que han establecido los partidos con relación a la cosmovisión del mundo que se tiene hoy día en Venezuela. Es decir, todo ciudadano tiene que ser un sujeto activo para el bien y el desarrollo de la nación. Y, naturalmente, eso es una labor ardua, porque estamos hablando de que tenemos 57 años de constante propaganda en la cual alimentaron la concepción de que el pueblo solamente era objeto de derechos. Es decir, todo para el pueblo, estimulando de esta manera un pilpopulismo que marginó al propio ciudadano venezolano a tal punto que no se dio cuenta hasta llegar a su más crítica pobreza. ¿Usted se denomina un nacionalismo? Correcto. ¿En qué términos? ¿En qué términos es el nacionalismo inicialmente eso? Bien, bueno, nosotros, para poder hablar del nacionalismo venezolano, teníamos que tomar el referente de la década de 1948-1958. Es decir, periodo en el cual gobernó en Venezuela el nuevo ideal nacional. Y esta doctrina filosófica obedecía a un sano nacionalismo venezolano. Este nacionalismo obedece a unas tradiciones, culturas, historias muy particulares a Venezuela, tales como, no solamente su historia, sino su posición geográfica y sus recursos naturales. Producto de este revisionismo histórico que hacemos de esta década, nosotros reformulamos los planteamientos no para volver al pasado, es decir, como ver con anhelo, añoranza y nostalgia el periodo del 48 al 58, sino más bien para verificar los errores de entonces y proyectar a Venezuela hacia un futuro y un porvenir prometedor. Y en este sentido se reformula, no el ideal nacional, sino el ideal del bien nacional en el nacionalismo venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Sumando estos tres elementos antes mencionados, añadimos entonces la potencialidad del venezolano como elemento unificador y como expresión propia de nuestro arquetipo social. porque el arquetipo social del venezolano lo han querido ver como, en primera instancia, enfrentamiento en periodos históricos, es decir, el indigenismo versus lo africano o contra lo hispánico. No, nosotros creemos que la historia de Venezuela tiene que verse en un conjunto orgánico para entender de dónde venimos y para saber dónde estamos. Pero no solamente para saber dónde estamos, sino hacia dónde pretendemos nosotros marchar. Cuando nosotros entonces entendemos toda la organicidad de nuestra historia y que nuestro arquetipo social producto de nuestra historia produce todas unas cualidades en los ciudadanos venezolanos, que más allá de que sea alegre, divertido, etc., sino que es emprendedor, es luchador, se sobrepone a las dificultades, nosotros levantamos todo un prototipo de nacionalismo venezolano que obedezca exclusivamente a nuestras circunstancias históricas, políticas y culturales. ¿Qué les queda a ustedes de ese modelo político que ustedes siguen que es el perejimenista? Bien, bueno, no tuve la buena fortuna en darme a entender bien. Nosotros no agarramos el modelo perejimenista como tal. Cuando hablamos de los factores culturales históricos, no nos referimos de la década del 48 al 58, porque sería justamente encasillarnos en un periodo. Nosotros lo abordamos, como lo dije en un principio, en la organicidad de nuestra historia, es decir, de lo precolombino, lo hispánico, lo independentista y lo republicano. Todo en una visión orgánica. ¿Por qué? Porque durante muchos años estos periodos fueron objetos de vilipendio. Es decir, que unos se enfrentaban con otros para beneficiar políticamente algunas parcelas de intereses. Nosotros no lo vemos así, porque somos el producto de toda una mezcla de cultura. Ergo, no lo podemos ver de esa forma. Bien, para atender entonces al punto del perejimenismo, nosotros para nada somos perejimenistas. Es más, nosotros somos revisionistas de la historia venezolana. Tal como hemos revisado lo prehispánico, perdón, lo precolombino, lo hispánico, lo independentista y lo republicano, también verificamos el sistema político venezolano del siglo XX. Al ver desde el general Gómez hasta hoy, bueno, hemos notado muchas cosas que nos producen bastante curiosidad. Por ejemplo, bastante se ha exaltado el término llamado de la democracia de la Cuarta República, ¿no? Sin embargo, los resultados concretos de esa democracia no han sido palpables en el ciudadano venezolano. Ahora, cuando contrastamos este periodo, al cual ha sido altamente exaltado, con un periodo bien empolvado, bien oculto y bien satanizado, nos vemos que los resultados son totalmente adversos con sus variables. ¿Cuándo se refiere al empolvado, a cuál periodo? Al 48 o al 58, bien. Es decir, el periodo del nuevo ideal nacional. Cuando entonces hacemos esa revisión, nos encontramos que, bueno, había un desarrollo económico, respaldado incluso por cifras del Banco Central, había una fuerte, una fuerte solidez, o mejor dicho, una solidez de nuestra moneda, había pleno empleo, había, bueno, desarrollo de infraestructura, de las ciencias, de las artes, de la tecnología, el petróleo se estaba desarrollando como no se ha desarrollado incluso en esta época del chavismo. Entonces, eso nos produce demasiado desconcierto. O sea, ¿qué pasó ahí? Que en ese periodo tan satanizado todo se desarrolló bien, todo funcionó bien, las cuentas daban exactamente a lo que se estaba planificando, y por el contrario nos encontramos con una democracia hasta nuestros días que ha sido totalmente exaltada, pero que los resultados concretos no han dado la satisfacción de realización para los ciudadanos venezolanos. Pero, de todas y todas, ¿ustedes evaluaron como positivo el periodo de Pérez Jiménez? En algunos aspectos, naturalmente, y en otros, bueno, hay que hacer de las críticas que tengan lugar. ¿En cuáles aspectos los evaluan positivos? Bueno, mira, el tema de la infraestructura, el tema del mejoramiento del espacio físico como tal lo contemplaba la doctrina filosófica del Nuevo Ideal Nacional. Vale decir que para el año 1958 en Caracas solamente quedaban 7.000 ranchos por erradicar, solamente en el área metropolitana de Caracas. Y bueno, eso todo al proceso de urbanización del país. ¿Y por qué esto era tan importante? ¿Y por qué es tan importante el punto del mejoramiento del espacio físico? El Nuevo Ideal Nacional establece que un ciudadano no se puede realizar en un espacio hacinado, no se puede realizar en un espacio donde tenga basura, donde tenga roedores y donde no tenga los servicios básicos para su existencia, porque bajo esas circunstancias no va a tener tiempo ni disposición para entregarse a otras actividades como lo académico o como lo laboral. Y de ahí la importancia que desarrolló la obra de infraestructura dentro del Nuevo Ideal Nacional, cosa que tiene que ser puesta en consideración y de revisión. ¿Qué pasó que dio tanto resultado? Aparte que la parte de la infraestructura tiene un elemento determinante para lo que a nosotros nos está consumiendo hoy día, que es la seguridad. Al haber lugares poco planificados, al haber construcciones improvisadas, naturalmente va a dar pie para el pillaje, cosa que hoy día es lo que estamos viviendo los venezolanos. Pero esos puntos que me estás nombrando son los que tú consideras que en el momento de Pérez Jiménez fueron positivos. Fueron positivos, ¿correcto? Ok. ¿Algún otro? Sí, bueno, sin contar el tema de las universidades, sin contar de que, bueno, más bien abrió un canal de televisión, sin contar de que, bueno, se empezó a desarrollar el Instituto de Investigaciones Científicas, el IBI, sin contar de que se estaba empezando a desarrollar la petroquímica y muchos otros sectores de la vida nacional que apuntaban al desarrollo de Venezuela, pero no en una forma de intelequia, sino donde ese desarrollo efectivamente se manifestaba en una calidad de vida del ciudadano venezolano. Ok. ¿Qué aspectos negativos evalúas de ese periodo de Pérez Jiménez? El tema del exequivo no actuó con la contundencia, aunque tenía la disposición, no accionó en el momento adecuado cuando teníamos toda la presta operacional para recuperar nuestro exequivo. También es cierto los excesos de, bueno, del tema de la seguridad nacional, que no podemos tapar ese punto, ¿no?, con ciertas personas, ciertos personajes políticos. El tema de la libertad de expresión en ese momento, ¿qué te parecía? ¿Cómo lo evalúas? Mira, el tema de la libertad de expresión ha sido muy controversial, sobre todo en el periodo del No Ideal Nacional, porque coincidencialmente cuando se estaban inaugurando las obras, los señores de los partidos, específicamente COPEI, hacían mítines públicos, y no eran reprimidos. ¿Qué pasaba entonces con el tema de la libertad de expresión? Porque incluso el señor Caldera se atrevía en un ítem público en la calle a decirle que el ciudadano no come concreto, que no era necesario carreteras. Jovito Villalba y Nuevo Circo. Jovito Villalba, lo mismo, en Nuevo Circo. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los partidos Acción Democrática? Bueno, estos señores se dedicaban a actividades delictivas, actividades terroristas por todos ya conocidas, ¿no?, y que ha sido una constante en ellos. Y bueno, bajo esas perspectivas, en un sistema donde la seguridad de los ciudadanos era un punto cardinal dentro de la política de Estado, no era, digamos, algo de mucha consideración. Por lo demás, como te dije a un principio, se abrió un canal de televisión. Bueno, durante esa época más bien era exaltado a la obra de gobierno, incluso por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Para el año 55, 56 era referencia en el hemisferio. Nuestro afán no es revisarlo para volver a las viejas añoranzas, porque lo pasado, pasado quedó. Nosotros ahorita estamos en una situación en que tenemos que proyectar todo hacia el futuro. Nosotros ya tenemos que... Claro, porque ustedes tienen un basamento político. Sí, naturalmente. ¿Y es un basamento histórico? 100%. Ok. Naturalmente. Es que no pudiésemos nosotros crear una narrativa política nueva si carecemos de nuestra historia. Ahora bien, me nombraste dos aspectos negativos de Pérez Jimena y alrededor de tres o cuatro positivos. ¿Aún así no te consideras perejimenista? No, bajo ninguna circunstancia. Porque el gran error que ha tenido Venezuela, Odel, ha sido en que hemos concentrado nuestra fe y esperanza en caudillos. Entonces, cuando las luchas por la nación se concentran en caudillos, lo que hacen es desmembrarla. Porque en muchas de esas ocasiones, esas luchas, tienden a saciar los apetitos personales de esos caudillos. Nosotros, por el contrario, yo en lo particular no creo en personajes, yo creo en una idea. La parte exitosa, el nuevo ideal nacional, en función de las circunstancias que estamos viviendo, no es ser perejimenista. Porque del mismo modo se puede hacer durante otros períodos. Es más, el nuevo ideal nacional tomó mucho del plan Rotival, que era un plan establecido por el general López Contreras. Y no por eso el nuevo ideal nacional fue denominado como lópezista. Entonces, por eso te digo, lo esencial no es si tomar una obra pública o una política pública del nuevo ideal nacional, es ser perejimenista. Lo importante a todas y todas es que todo lo que se haga por el país tenga una idea, un basamento, funciona una idea. Y esa idea, que es Venezuela, por encima de los partidos, Venezuela y su mejor destino, motorizada por el ideal del bien nacional, en la que todas las acciones de todos los ciudadanos converjan en la realización individual y nacional. En este momento todos los movimientos políticos, todos, sin excepción, tienen un modelo a seguir basado en una persona. Como estás diciendo que a ustedes no les gustan esos líderes mesiánicos. Pero, ustedes deberían tener, más allá de todo el contexto histórico que me han explicado, ustedes, o deberían, no les pregunto, ¿tienen algún basamento político real a seguir? ¿Algún modelo a seguir? Mira, dentro de la organización... Que no necesariamente implique una figura mesiánica. Sí, comprendo tu pregunta. Y entiendo que lo orientas hacia los referentes que nos inspiran para nuestra obra idearia. Sí, en efecto. Desde los inicios de este movimiento hemos tenido unos referentes muy importantes, tales como, en nuestra parte histórica, bueno, Páez. ¿Por qué Páez? Porque Páez nos da un ejemplo muy importante que aún bajo las circunstancias más adversas, materiales y circunstanciales, la voluntad se impone sobre las circunstancias. Páez no tenía nada. Y te voy a relatar un breve... un breve escenario de nuestra historia. Un breve... Exacto, un breve pasaje de nuestra historia. La batalla de las queceras del medio es la parte más hermosa que a nosotros nos inspira como voluntad para accionar políticamente. Y no por la parte bélica, sino por el tema de la voluntad. El general Páez tenía 153 lanceros, 153 llaneros, muchos de ellos desnudos, con caballitos sabaneros. Eso fue en el año 1818. Y se estaban enfrentando a los mejores jinetes del ejército español, del general Pablo Morillo, que venía de combatir a Napoleón. Bueno, naturalmente, los mejores caballos, soldados entrenados, ya venidos de la guerra, con buenos equipamentos. Y resulta que la maniobra del general Páez hizo de que, bueno, aplastaran por completo a 2.000 soldados españoles. No sé si habrán escuchado aquella famosa frase de vuelvan carajos. Bueno, eso a nosotros nos exalta y nos inspira muchísimo porque con la fe, la voluntad de un ideal de república, el general Páez hizo, verdad, lo que se creía imposible. Materializó algo que se creía imposible. No sé, eso para nosotros es una inspiración total porque ante toda la adversidad donde, bueno, como te dije en principio, la propaganda, los partidos, el gobierno, nosotros estamos sin nada, pero tenemos la voluntad, tenemos el corazón, tenemos el ideal y queremos a Venezuela. Entonces, bueno, ya por ahí parte uno de nuestros referentes. de hecho, el día 24 de junio, el movimiento le rindió homenaje al general Páez en la plaza Páez. Hicimos una ofrenda floral muy modesta, naturalmente, pero bueno, como reconocimiento a su voluntad, a su entrega por un ideal de república. Entonces, bueno, ya a partir de ahí viene nuestro referente. También tenemos otros referentes más académicos como, bueno, Laureano Vallenilla-Lanz, Laureano Vallenilla-Lanz-Planchard, Arturus Larpietri, y bueno, cosas que de ahí estamos rescatando nuestro, o mejor dicho, tomando insumos necesarios para darle molde a nuestro ideario, que es el ideal del bien nacional expresado en el nacionalismo venezolano, de Andrés Bello, de Renio Tolina, o sea, tenemos unos referentes múltiples que en su momento pues apuntaban a lo del nacionalismo venezolano. Andrés Bello, bueno, es un elemento muy importante para lo autóctono y criollo, de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestro comportamiento. Del mismo modo, Renio Tolina, bueno, tú como comunicador social pues debes saber algo de Renio Tolina. Renio Tolina ha sido uno de los periodistas que se ha opuesto frontalmente al sistema político en Venezuela decadente ya para los años 70 y coincidencialmente ya para los años 70 Renio Tolina venía denunciando lo que hoy estamos viviendo. O sea, ya él empezaba a visorar eso y, bueno, estaba educando a los ciudadanos venezolanos. Él le planteaba un nuevo paradigma en función de, bueno, de querer al país, en función de la responsabilidad del ciudadano y en denunciar, bueno, todos los vicios y todos, sí, todos los vicios heredados de los partidos. Entonces, como puedes ver, nuestro ideario no se enfoca ni se encasilla exclusivamente en el nuevo ideal nacional del 48 al 58. Ok. En el... Hay movimientos en Latinoamérica identificados nacionalistas y que su ideal está estresamente relacionado con el nazismo. ¿Qué tanto nos acerca a ustedes el ideal el nazi dentro de su organización? Más bien, nos aleja. Nos aleja diametralmente a nuestro ideario porque, bueno, primero, el nazismo obedece a unas circunstancias políticas, históricas y económicas totalmente diferentes a las nuestras y además a un contexto histórico totalmente alejado al nuestro. Además que su referente es la raza, la raza aria, la raza blanca, la raza superior. Sería incongruente que nosotros los venezolanos, producto de un encuentro cultural de tres razas, nos pusiésemos a hablar de semejantes tonterías. Más bien, el nacionalismo venezolano discrepa de ese tipo de nacionalismo porque nosotros exaltamos el encuentro de nuestras tres culturas que generó este arquetipo social. No solamente, Odéle, en lo fenotípico, sino también, como lo dije en un principio, en nuestras cualidades, en nuestras características y que eso innegablemente es producto de toda esa historia orgánica, de ese encuentro, de esos tres mundos que, bueno, forjaron lo que hoy somos como venezolanos. ¿Ustedes participaron en las protestas del año pasado? Nosotros apoyamos la trinchera de lucha, cualquiera sea su manifestación, siempre y cuando sí y solo sí esté orientado hacia un fin absoluto que sea Venezuela. ¿Pero qué pasó? Muchos orientaron esas trincheras de lucha a objetos totalmente diferentes a lo que era Venezuela. Es decir, unos peleaban o muchos protestaban por el señor Leopoldo López, otros que porque la urbanización no les llevaba agua, otros que por la escasez y cuando la lucha se desmembra a tal punto no va a dar ningún resultado como en la práctica sucedió. Entonces, orden se mantuvo al ras porque nosotros tenemos unas directrices a corto, mediano y largo plazo para accionar políticamente. Me desviaste de la pregunta con eso último que me diste. ¿Cuáles son esas directrices? Me desviaste una pregunta y se me escapó con las directrices. Bueno, como las que te comenté al principio, a corto, mediano y largo plazo que son estratégicas en la organización del movimiento, la expansión porque nosotros apuntamos a ser actores activos, valga la redundancia, en la política venezolana. ¿Ustedes creen, ustedes como viento, ¿cuál es la concepción de ustedes de la libertad de expresión, libertad de pensamiento u opinión? Bueno, fíjate tú, es muy importante. La libertad de pensamiento es importante porque se refiere de que la nación tiene que estar constituida por todas las partes, es decir, por todos sus miembros. En el ideal del bien nacional no se concibe un pensamiento unísono, una sola forma de pensar porque sería castrar el talento y la creatividad del ciudadano venezolano. En ese sentido, bueno, nosotros hemos sido objeto de muchas críticas, joder, a nosotros nos han criticado, nos han cuestionado, pero ¿qué pasa? Nosotros, en función de eso, hemos orientado, hemos aclarado, no hemos impuesto, hemos convencido. ¿Por qué hemos convencido? Porque, bueno, hemos hecho toda una revisión histórica de toda la organicidad de esta historia en la cual es necesario educar y reeducar al ciudadano venezolano. y ahí naturalmente juega un rol importantísimo la libertad de expresión. ¿Y por qué la libertad de expresión? Porque el ciudadano venezolano carente de todos estos principios y toda esta cultura tiene que ser un elemento difusor de todos estos principios y de toda esa historia que a la cual todos los partidos políticos le han dado la espalda. ¿Ustedes quieren liderar al país? ¿Ustedes quieren llevar un presidente a Miraflores? Sí. Nosotros queremos impactar la política venezolana. Nosotros queremos ser un partido político de fuerza en Venezuela. Nosotros queremos cambiar la realidad política en Venezuela. Y no se trata de llevar meramente un presidente a Miraflores. Porque ese ha sido siempre el fetiche de los partidos. Un presidente para Miraflores. Y de presidente en presidente Venezuela ha ido en total decadencia. Nosotros tenemos un fin absoluto que es Venezuela y unos medios. Educar al ciudadano, orientar al ciudadano, enseñar al ciudadano la historia que le han ocultado, que le han tergiversado y reconciliar al ciudadano venezolano para que en función de todos esos elementos trabajemos juntos en función al país. Ok. ¿De derecha o de izquierda? Mira, nosotros no nos catalogamos ni de izquierda ni de derecha porque eso ha sido los debates que han llevado justamente a Venezuela a la actual crisis. La derecha, la izquierda. Y a la larga no ofrecen resultados concretos al país, al ciudadano. El ciudadano hoy día ya no quiere saber si es de izquierda o si es de derecha. El ciudadano quiere resultados concretos en la obra de gobierno. Nosotros entonces nos denominamos, bueno, la nación por encima de los partidos de izquierda o de derecha. Lo nuestro es Venezuela. Una tercera alternativa política. ¿Cuál es la diferencia del nacionalismo de ustedes del nacionalismo por ejemplo del chavista? Bueno, muy importante tu pregunta porque muchísima gente cree y entiende al chavismo como nacionalista. Pero es importante aclarar de que el chavismo nunca ha sido nacionalista. Y puntualizaré en algunos casos en particular. Primero, la doctrina ideológica del chavismo es el comunismo, el socialismo. Cuando nosotros revisamos el socialismo, el comunismo del señor Marx, pues lo que menos se tiene en consideración es el nacionalismo porque justamente esta doctrina que es de izquierda naturalmente borra las fronteras. No reconoce fronteras, no reconoce nacionalidades y exalta un afanado internacionalismo. Y hecho palpable ha sido el chavismo. Todo lo que ha hecho el chavismo ha sido a favor de terceras naciones y en detrimento de los intereses sagrados y altos del país. Ahora, tú me dirás, bueno, pero ¿cómo es eso de que si eso es así porque exaltó la figura de los símbolos patrios? Yo no me atrevería a decir de que los exaltó, más bien los manoseó. ¿Por qué los manoseó? Cuando hay un verdadero apego a los símbolos patrios, cuando hay un verdadero respeto a los símbolos patrios, lejos de cambiarlos, lejos de manipularlos, los respetas y estimulas su significado y su historia. Tal es el caso del escudo de la república y tal es el caso de la bandera nacional. El escudo con todas sus variables, el caballo, los cornucopios, etcétera, etcétera, y la octava estrella en la bandera nacional. Esto naturalmente obedece a nuestra historia. Ergo, tiene que ser respetada como tal, porque muchos dicen que en el caso de la bandera, que la octava estrella pertenece al Ezequivo. Se le pudiera dar esa connotación. Sin embargo, cuando vamos a los referentes históricos de nuestra bandera nacional, se refiere que nuestra independencia a partir del 5 de julio fueron siete provincias las que firmaron la independencia de Venezuela. Entonces, si nuestra bandera, si nuestro estandarte es la libertad, tenemos que apegarnos a esa tradición histórica republicana de las siete provincias que se declaran a favor de la independencia. Caso contrario de las otras dos restantes que eran Maracaibo y Guayana. Entonces, a eso nos referimos. Cuando dice que exalta el patriotismo, lo exalta para mantener relativamente cohesionado el país en función de sus intereses políticos. Pero, ¿qué pasó? Cuando tú te pones a estudiar la historia del chavismo, incluso, también, de la historia de la Cuarta República, lo hacían para enfrentarnos. Si en verdad hubiese existido un nacionalismo, no estuviésemos enfrentados. Los ricos contra los pobres, los negros contra los blancos, las clases sociales. ¿Qué es? La bandera y el estandarte principal del comunismo. Por estas razones, el chavismo no puede ser catalogado de nacionalista. Además de que, bueno, sistemáticamente entregó nuestros recursos naturales a otras naciones, endeudó al país a niveles insospechados, al punto de hipotecar nuestro destino, permitió la injerencia de nuestra administración pública y nuestras fuerzas armadas de Cuba. No sé, cuando tuve esto, esas prácticas, no cabe duda de que esto es lo más antinacionalista que puede existir. ¿A qué público le captan en este momento? ¿A qué público van en este momento? Mira, en Orden ha pasado algo muy curioso, ¿no? Que lejos de nosotros salir desventuradamente a captar muchísima gente es la que se está plegando al movimiento. nosotros tenemos un perfil, bueno, primero, que no militen en los partidos, segundo, que tengan una trayectoria moral, responsable, es decir, que no tengan actividades delictivas, cosas por el estilo, y que, bueno, que sean responsables en su destino, es decir, que trabajen, que estudien, sean responsables, ¿no? Entonces, bajo estas características, pues, nosotros seleccionamos a los integrantes que van a formar parte de nuestras filas. Pero ese discurso no dista mucho, o esa esperanza no dista mucho a la esperanza que, o sea, el chavismo también emite esperanza, igual que la oposición. O sea, el chavismo temite una esperanza cuando te dice que ellos tienen potencial para seguir con las misiones, para que la gente siga viviendo cómoda en barrios y tal, y que tienen potencial para seguir dándole dinero a la gente. Y por el otro lado, la oposición dice que tienen esperanza porque son una forma de cambio, porque este gobierno está desgastado, porque, inclusive hay un sector de la oposición que cree en el tema de, ¿cómo se llama? La construcción mixta del país, es decir, no solamente el gobierno, sino que también participa la oposición. Entiendo que es parte de lo que tú le estás viniendo, o sea, ¿qué los diferencia entonces? Sí, mire, lo diferencia por completo el tema en que han sido engañados. Bajo el tema de la esperanza, con el gobierno y la oposición han sido totalmente engañados, y es más, quiero puntualizar en algo muy importante, cuando a ellos, al ciudadano venezolano se le vende esa esperanza, lo convierte en un ser pasivo, esperar a que el gobierno haga algo por ellos. Nosotros, por el contrario, decimos, producto de que hemos sido engañados por toda esta clase política decadente, nosotros invitamos a que construyamos de verdad el destino de Venezuela para que se desarrolle y cómo y cuándo en el mismo momento en que no solamente internalicemos nuestras actitudes y cualidades, sino que en ese mismo momento nos empecemos a desarrollar en función y en proporción a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo, cosa que ha sido totalmente contrario a todo el paradigma tanto del gobierno como la oposición. ¿Qué te dice la oposición? Bueno, quédate ahí que nosotros somos los agentes de cambio. ¿Qué te dice el gobierno? Quédate ahí que nosotros seguiremos con las misiones. ¿Qué decimos nosotros? No, levántate de ahí porque el gobierno y la oposición te quieren ahí para que seas pobre. Vamos a trabajar y a construir juntos el país. ¿Cómo? A través del mérito y a través del trabajo. Cosa que jamás bajo ninguna circunstancia ni el gobierno ni la oposición puntualizan en ese particular. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengan más miseria y más pobreza va a ser garantía de seguir engañando en función de falsas esperanzas. Esperanzas que los ponen a ellos en sujetos pasivos. Nosotros por lo contrario los convertimos en un sujeto activo y consciente de sí para sí en el entorno no solamente de su comunidad sino en el entorno nacional hecho por el cual nos diferencia y nos distancia totalmente de las falsas esperanzas o el tráfico de esperanzas que tiene el gobierno y la oposición. ¿Quién los financia? Nosotros nadie nos financia. De hecho nosotros tenemos que poner de nuestro horario de nuestro bolsillo una cuota mensual para asumir los gastos comunes del movimiento tales como los pampletos las pancartas las pinturas etc. Y cuando ustedes van a los barrios o a las zonas populares ¿con quién contactan? O sea ustedes llegan ponen una tarima y empiezan a hablar Sí de hecho algo algo ha sido algo que ha caracterizado de orden es que nos aventuramos entramos y bueno gracias a Dios el mensaje poquito a poco cala porque como te digo nosotros no tenemos la maquinaria como para podernos desplegar en todas partes a la vez y poder llevar el mensaje a todas partes a todas partes a la vez pero a pesar de eso cuando nosotros tomamos las plazas en la asamblea cívica mucha gente se acerca a nosotros mucha gente toma el mensaje y mucha gente se interesa por nosotros de forma procedimental ¿cuánto tiempo estiman que ustedes puedan estar en el ámbito público en el alto ámbito público porque en el ámbito público es tan breve a nivel mira Odel nosotros tú sabes que la planificación en Venezuela es algo serio tú a veces te planificas para cierto periodo y resulta que te tienes que planificar según las circunstancias ¿pero en la aspiración? mira en la aspiración inmediata cinco o seis años ya una palestra pública más consolidada sin embargo como te digo nosotros al principio planificamos unas cosas que bueno dado la dinámica de la marcha pues bueno nos obligaba a accionar en el acto y bueno eso ha ayudado un poco a que el movimiento pues se proyecte ¿no? esto quiere decir que puede haber una variable ¿no? puede ser proporcional ese tiempo puede ser poco antes un poquito más pero si ustedes quieren llegar a lo alto indiscutiblemente porque es un tema del sistema van a necesitar dinero ¿de dónde van a sacar ese dinero? sí es muy importante tu pregunta porque en efecto nosotros nos hemos puesto categóricamente a ser financiados para después ser objetos de manipulaciones en virtud de intereses y apetitos personales nosotros no nos cerramos la posibilidad de algún empresario pues pretenda financiarnos porque ve la nobleza nuestro ideal pero hay ciertas condiciones pues ¿cuál es? bueno mira que primero no vamos a entrar en chantajes como siempre ha sido el juego político en Venezuela segundo de que esa persona tiene que estar o ese empresario o ese grupo de empresarios conscientes de que este fin no es por una mera cuota de poder o tomar el poder como un fin absoluto sino como un medio para el rescate de Venezuela es decir el tema de las prebendas y todo aquello que se ha traficado durante todos estos años pues tiene que ser uno de los paradigmas que se tiene que cambiar en Venezuela bajo ese sentido bueno bienvenido el aporte de patriotas que crean en el ideal que crean en el nacionalismo venezolano y que crean de que es posible rescatar al país de esta decadencia ¿y tú crees que hay un empresario que se pregue le acuerda que los empresarios se mueven por dinero? claro entendemos que hay intereses naturalmente ¿tú crees que hay un empresario dispuesto a eso? mira habrá sus intereses no nos negamos a que eso sea así sin embargo como está la situación ahorita en Venezuela nosotros nos cerramos a que puede existir un sector o algún o otro empresario que bueno como te dije en principio al ver la nobleza este ideal pudiera financiar el punto es de que al financiar no se crean con la potestad absoluta de ser los dueños de este proyecto o ser los dueños del movimiento que el movimiento va a accionar según con sus exigencias o demandas etcétera porque bueno eso es lo que a nosotros lo que hemos revisado que ha sido por lo usual los términos de los negocios de los financiamientos en las organizaciones pero ustedes están claros que sin dinero se les va a hacer más difícil todo claro pero como te dije y uno de estos referentes históricos pues bueno la lucha se hace más hermosa cuando es más austera y da más resultados cuando a través de la voluntad se logra captar o se logra materializar lo que nos hemos planteado ok ya para finalizar ¿cuál es la posición del movimiento ante temas polémicos como homosexualidad y aborto? mira el tema de la homosexualidad ahorita no es un tema de interés nacional dada la cadencia que está habiendo Venezuela el tema de los homosexuales bueno nosotros los respetamos ellos tienen sus derechos como ciudadanos tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran siempre y cuando esto no perjudique a terceros ¿verdad? no vayan contra la integridad física de terceros de otras personas así que en ese sentido nosotros no tenemos ningún tipo de problema ¿no? como te digo Odel hay problemas de inmensa envergadura ahorita como para bueno centrarnos en este tipo de detalles ¿usted entre sus miembros tienen miembros homosexuales por ejemplo? mira hasta ahora no pero no tenemos ningún tipo de prejuicios o sea no hay un prejuicio ahora cuando tú hablas de que no es un tema de interés nacional pero que lo están tratando en la asamblea nacional bueno ni siquiera lo están tratando porque eso está engavetado exacto los comentan sí para los efectos de la crisis necesitan de cualquier tema para distraer la atención de los venezolanos cuando yo hablo de un tema de interés nacional no me refiero al tema que manejen las castas políticas en Venezuela sino lo que atañe directamente a todo el país en su conjunto orgánico ¿qué es un problema de interés nacional? bueno el tema de la delincuencia el tema de la salud el tema de la educación el tema de la alimentación y el desabastecimiento esos son problemas de interés nacional que deberían ser debatidos y deberían darse cuentas a la nación de qué está sucediendo en eso que no están dando resultados ahora eso obedece naturalmente a maniobras para distraer al venezolano de los grandes problemas que nos aquejan por ejemplo diariamente mueren venezolanos producto de la delincuencia eso es un problema de interés nacional en la cual todo el aparato del estado tiene que estar abocado a eso ahora no estoy diciendo que el tema de la ley homosexual no sea importante en su momento pero ahorita en lo que está viviendo Venezuela pienso que hay cosas de mayor envergadura de mayor jerarquía y mayor categoría como para bueno catalogarlo como interés nacional el índice el índice de adolescentes muertas por practicarse abortos se ha incrementado en los últimos dos años por un tema de profilaxi social de generación social falta de políticas públicas que son cosas de interés nacional lejos de enfrascar digamos toda discusión nacional en torno a la aprobación o no yo pienso que deberíamos ir a la complejidad del problema ¿cuál es la complejidad del problema? si estamos viendo que hay miles de adolescentes embarazadas el tema radica no solamente en la solución de un aborto ok ¿por qué aborto? ok y si vuelve a quedar en estado vuelve a abortar no estamos haciendo nada ¿qué es lo que tenemos que abordar entonces? pienso que tenemos que abordar el tema de la educación porque la educación en Venezuela ha sido el elemento más desatendido en la obra de gobierno durante 57 años cuando tenemos una educación sólida no solamente en la parte formal cognoscitiva sino una educación que forme valores familiares ok y ojo y aquí no tiene que intervenir mucho que si hay familias disfuncionales que si se va el papá que si se va la mamá no los valores quedan cuando hay una seria una fuerte y sólida formación de valores se vaya quien se vaya la formación queda entonces lejos de entascarnos en eso pienso que deberíamos ver cómo el estado entonces se reformula el tema de la educación porque yo te aseguro que esas niñas ese alto embarazo juvenil o preadolescente abortan y vuelven a quedar en estado y por qué van a quedar en estado dirían entonces bueno entonces vamos a aprobar una ley para esterilizarla tampoco sería esa la solución vamos entonces a lo que va a rendir más frutos para el país la educación cuando educamos entonces a los ciudadanos en función de una correcta educación sexual etcétera entonces ya el tema del aborto no va a ser el epicentro de una política pública del estado pero claro 57 años de decadencia 57 años de no educación lo más fácil es esto pero pregunto esto a la larga va a ser algo beneficioso para el país incluso eso puede atentar contra la vida de esas niñas jóvenes que incluso pudiesen aportar al país en sus cualidades aptitudes etcétera más allá de eso el bastión principal aquí que tenemos que exaltar trabajar es el tema de la educación no vamos a llegar digamos a una solución verdadera y va a ser a la larga un problema cada vez más a cuesta bien ahora con el tema homosexual que pudiese o se vincula con el tema de la inseguridad cuando hablamos de que hay muertes al menos en Venezuela a mí me gustaría saber las cifras porque hasta ahora los crímenes que se han cometido los homosexuales han sido producto de pasionales es decir de celos ok entonces que quiero llegar yo con esto la vida hay que preservarla sea quien sea y no con esto quiero decir sea quien sea bueno es un venezolano pues pero cuando vemos las proporciones que bueno si son cifras que obedece asesinatos por crimen o mejor dicho un crimen que obedece a lo pasional y ves la proporción a la otra mortandad creo que eso está muy lejos de ser la parte de la seguridad entonces pienso que ser determinista en un tema por la por la solución inmediata para prever posibles consecuencias yo pienso que va a ser contraproducente insisto el estado venezolano está en la obligación o bueno un futuro estado venezolano con todo su aparataje tiene que estar en la obligación absoluta de responder y de garantizar los derechos cívicos a todos los ciudadanos ¿qué quiere decir esto? bueno insisto si hay una persona de diversidad de género que bueno se siente atracción excelente o sea el estado no tiene que intervenir en la vida íntima del ciudadano el individuo porque estaríamos hablando entonces de un totalitarismo ahora insisto si eso no va en detrimento de la seguridad o de la integridad física de otros ciudadanos no hay por qué tener ningún problema en cuanto con el tema de la seguridad entonces bueno esos son puntos importantes que tenemos que tener digamos resaltados ojo ojo de él yo en lo particular tengo una cierta inclinación a circunscreirnos todos a Venezuela porque hay muchas personas que no pero es que en Estados Unidos no que en Holanda no que yo si está bien allá está muy bien allá dio resultados pero es que ellos son otra idiosincrasia otra cultura otras relaciones económicas otras relaciones políticas totalmente diferentes a Venezuela entonces no podemos llegar de buenas primeras a banalizar los temas por la inmediatez o el apuro de algunos u otros sectores políticos para desviar la atención de los ciudadanos venezolanos entonces bueno eso digamos a nivel general oye mil gracias no Odel por favor gracias a ti por esta oportunidad gracias